Ay que bonita es esa flea, que no mas que chula yegua Ya le mire sus ojitos y como que pajarea Para el avión que me aceptara, a como le voy a echar vueltas Voy a tenear la chanza y capear, y aunque ya estoy bien quemado Y que se enteren las otras, que ahora si me enamoraron Voy a besar esa boca, que al cabo no es feo el muchacho Y si me dice que si, hago lo que ya me pida Con tal de doblar en las manos, seré para usted solita Van a decir el quemado, se saco la loteria Y en que sabe que me trae loco, y arrastrando la cobija Cuantas veces me ha bateado, salió brava la canija Lo borracho lo ha aferrado, y lo terco no se quita Y si me dice que si, hago lo que ya me pida Con tal de doblar en las manos, seré para usted solita Van a decir el quemado, se saco la loteria